Dos preguntas rápidamente, una para Pablo Chagra, el año pasado recibiste muchísimo G, mucha crítica, quisiera preguntarte si ya te preparaste mejor para esta temporada, tomaste algún curso de conducción, y la siguiente pregunta está acá en prenda, y la segunda para Galilea. Que modo de conducción se lo hizo increíble, por eso está repitiendo. Sí, pero hubo mucha crítica, hubo mucho G, porque decía que se quedaba. A ver, espérame, déjame te digo, crítica siempre la hay, hagas cosas buenas o hagas cosas malas, y esto es parte de, igual la pregunta que iba a contestar hace rato, que me dijeron que si yo hacía señas y demás, me daba muchísima risa, porque es más, en el momento que yo, por ejemplo, cuando dije lo de la caja de Barbie, que supuestamente dice señas, creo que es más fácil para la producción ahorrarnos la parte del hate, entrar y decirle a un profesionario, haz esto, ¿no? A que me manden a mí a hacer señas, o sea, es ilógico de entrada, pero cada uno de nosotros sabemos que el hate es parte de las redes sociales hoy en día, es un reflejo de nuestra sociedad, de cómo tú estás en casa. Yo no me imagino en mi casa, y mira que yo tengo broncas diarias, tengo también en cuestión de salud mental, como todos, soy ser humano, también tengo mis problemas, hay días que no me puedo levantar y lo tengo que hacer, pero ese es un trabajo, una cuestión de cada uno, eso es tener los pies bien puestos en la tierra y saber que es parte de tu trabajo, no es tu vida. Yo no me imagino, con todos mis complejos y mis broncas que tengan, no me imagino sentar en mi casa tirándole hate a alguien, ¿no? Pero sabemos que es parte del mundo que estamos viviendo hoy en día, y es parte también del éxito que ha tenido la Casa de los Amosos México, creo. No, totalmente, totalmente, y gracias Galí, y creo que, uno, el hate fue por la manera de conducir, como dice Galí, si no lo estaría repitiendo, además, gozar de la presencia de estas maestras y maestros de la conducción te hace absorber un poquito, y digo, ojalá que algún día logremos el nivel, pero, bueno, yo el nivel de ellos, pero sí, como les dije, se generan muchísimas pasiones en cuestión de los equipos, y por ahí llevo un poquito la postración de la gente, la reacción, justamente porque si decías algo del infierno, pues se enojaba el cielo, pero si decías el cielo, te tocaba del infierno, y yo estoy aprendiendo todos los días, voy agradecido siempre con la oportunidad que se me brinda, pero definitivamente, pues las redes de esos son, y gracias a todos por la oportunidad, y vamos a echarle ganas, como siempre. Concluimos con esta pregunta, ¿sería la última?